Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, INAFED, de la Secretaría de Gobernación, y es desplegado a los municipios a través del gobierno del Estado. Que en Nuevo Laredo ha sido reconocido como el municipio más destacado en Tamaulipas y en la implementación del programa Guía de Desempeño Municipal, obteniendo el mejor resultado entre los municipios participantes durante los años 2017, 2018, 2019 y 2020, lográndose reconocido a nivel estatal y federal en su desempeño y estamos convencidos de que cerraremos con broche de oro la presente administración, manteniendo nuestra posición como un municipio referente de buenas prácticas hasta el último día y hasta el último momento de nuestro mandato.